Pase al doctor René para que nos pueda vislumbrar con sus colegas y compañeros del INCOR. En primer lugar, para agradecer también a la Comisión de Actividades Científicas de habernos invitado para hacer una revisión sobre ese tema que es importante que en las diversas áreas del INCOR se transfunden componentes sanguíneos, glóbulo rojo, plaquetas, plasma, crioprecipitado, en fin, por diferentes motivos. Pero por las características mismas que hay en el INCOR, hay una serie de factores de riesgo que pueden inducir a una serie de reacciones adversas durante o después del acto transfusional. Eso es lo que vamos a revisar muy sucintamente todos. A lo mejor no terminemos porque realmente el tema es bastante largo. Pero trataremos de tocar los temas más importantes. Y si hubiese alguna oportunidad o una segunda oportunidad, bueno, de repente tengamos que terminar en esta. Entonces, lo primero que quiero conversar con ustedes es el tema... Vamos a ver. El tema de las reacciones adversas. Miren, este tema no es de ahora. En esta vista les estoy presentando lo que en el año 1941, el doctor Tomás Escajadillo, que era jefe del laboratorio en aquella época y del Banco de Sangre del Hospital del Niño de la Avenida Brasil, presentó ese trabajo que fue publicado en la revista, Los Accidentes de la Transfusión Sanguínea, junio de 1941. En aquella oportunidad, en este trabajo presentado por el doctor Escajadillo, presenta una serie de... una clasificación de las reacciones que ellos habían observado durante o después de las transfusiones que estaban haciendo en este hospital. Entonces, hablan del primer tipo de reacciones, la reacción febril, el segundo tipo, trastorno vasomotores, el tercer tipo, reacciones de tipo anafiláctico, el cuarto tipo, el gran choque humoral, que se refiere a las reacciones hemolíticas intravaculares por problemas de incompatibilidad de ABO, el quinto tipo, el síndrome de inhibición vulvar, o sea, como ya los problemas de reacciones hemolíticas con compromiso neurológico. Y el sexto tipo, que habla ya de una nefropatía post-transfusional, que no es sino las complicaciones más importantes que se presentan en las reacciones hemolíticas intravaculares. Entonces, acá el doctor Escajadillo, en esa época, como ya comienzan a publicarse las diferentes reacciones adversas, que se encuentran durante el acto transfusional. Por otro lado, solamente para recordarles a ustedes la complejidad de las estructuras antigénicas de las células y de los componentes proteicos del plasma. En cuanto al hematíes, normalmente la eritopoiesis dura de 10 a 12 días y el tiempo de vida media de los hematíes en el adulto es de 110 a 120 días en un individuo normal. En un recién nacido a término, el tiempo de vida media de los hematíes es de 70 a 90 días. Y en un prematuro es solamente de 50 a 80 días. Hago hincapié sobre este tema porque, sobre estos datos, porque en el INCOR, como ustedes conocen muy bien, se transfunden a niños desde recién nacidos, neonatos, y todos los que lleven por un problema de cardiovasculares. Y un niño mayor de un año con un sistema cardiovascular normal puede tolerar niveles de hemoglobina de 6 a 8 gramos. Por otro lado, no olvidemos de que los glóbulos rojos, que tienen un diámetro de 7 micras, de la totalidad de la masa celular, solamente el 15% de la masa celular corresponde a la membrana. De esta manera que el 85% de ella corresponde a la hemoglobina que se encuentra en el interior de la célula. Y en la membrana, ese 15% que está constituido por proteínas, 50%, lípido, 42%, hidrato de carbono, 8%, que son los que van a formar la estructura antigénica de los glóbulos rojos. Pero lo interesante y lo que quiero que ustedes conozcan es que todos estos sistemas antigénicos que hay en la membrana de los hematíes, que son más de 343, fueron agrupados en sistemas. Hay 43 sistemas, colecciones. Hay 6, antígenos de baja incidencia, 15 en este momento. Las de alta incidencia, solamente 4. De esta manera que estamos hablando de antígenos presentes en la membrana de los glóbulos rojos. Obviamente muchos de estos van a tener una serie de alelos. Por ejemplo, el antígeno D del sistema RH tiene en este momento de 400 alelos diferentes. Ya luego les voy a comentar la importancia de esto. Todos estos sistemas que les acabo de mencionar, que son 43, el último, denominado el ABCC1, fue incluido por la Sociedad Internacional de Transfusión Sanguínea, por la ISBT, el 2 de febrero de este año. Entonces, realmente la estructura antigénica de los hematíes es bastante complejo. Antes se decía que los antígenos HLA eran los más complejos, eran bastante polimórficos, pero también, si el 50% de la membrana o de estos antígenos son proteínas, de igual manera en los hematíes también, es bastante polimórfico la estructura antigénica de la membrana, no solamente los antígenos HLA, sino también los antígenos que estamos hablando en este caso de los sistemas antigénicos de los hematíes. Desde el año 1900, fue descrito el primer sistema del ABO, hasta el año 2021, pues son 43 sistemas que agrupan a más de 343 antígenos diferentes descritos en este momento. Más, estos antígenos de estos grupos sanguíneos fueron todavía agrupados, ¿no?, de acuerdo a sus características, especialmente a sus características funcionales. Por ejemplo, la glucoproteína, que su estructura y función hasta ahora no es conocida. Tienen ustedes el sistema MNS, el Ciala, el Dombrus, el Gervich. Algunos sistemas antigénicos que tienen una importancia de la regulación del complemento sérico. El sistema Chido, el sistema Roger, el sistema Kroemer, el Knops, otras moléculas, otros sistemas que actúan como moléculas de adhesión. Tienen ustedes el W, el Zeynabiner, el XG, el sistema Daffy, el Luteran, el Indian, el RAP, John Milton Hagen, el JMH, el OK. Otros sistemas antigénicos que actúan como canales para el transporte de sustancias químicas, ¿no?, que se elaboran o que se eliminan. Glóbulo rojo, por ejemplo, el sistema KID. El sistema KID es un sistema antigénico muy interesante, cuya función importante es la de eliminar la urea generada en el interior de los hematíes. Otras que actúan como sistemas enzimáticos, ¿no? El sistema que tiene usted acá, el sistema KEL, el JETZIN, entre los más importantes. Y todavía, bueno, estamos hablando de sistemas antigénicos cuya estructura fundamentalmente son glucoproteínas. Pero, si son glucoproteínas, obviamente las epitopes o determinantes antigénicos, estos sistemas van a ser aminoácidos. Pero hay todavía otro grupo de sistemas antigénicos, donde el epitope no va a ser un aminoácido, sino un hidrato de carbono. Y entre ellos tenemos, pues, al sistema P, al sistema VO, al sistema Lewis, el globosi, el sistema H, el sistema I mayúscula minúscula, entre los más importantes. Pero, hablando de los hematíes, ahora, en cuanto a las plaquetas, también las plaquetas tienen, es bastante complejo la estructura antigénica de estas células. Por ejemplo, vamos a encontrar, pues, en la membrana del sistema VO. En el sistema VO, básicamente, vamos a encontrar antígenos del grupo sanguíneo A1. Felizmente, ellos no tienen, o no expresan, antígenos A2, y mucho menos los otros subtipos, que son 11 en este momento, de este grupo sanguíneo. El sistema HLA, en relación al sistema HLA, lo interesante de las plaquetas es que, solamente encontramos moléculas del sistema HLA clase I. No hay, no hay, no hay, antígenos HLA clase II en la membrana de las plaquetas. Y la cantidad que existe por cada, por cada plaqueta es de 50, de 50 mil a 120 mil copias por plaqueta. Obviamente, mucho menor cantidad que la existe, la existente, pues, en otras células, por ejemplo, del ocróbulo blanco, que vamos a ver luego. Pero hay otro sistema, que es el sistema antigénico de las plaquetas humanas, el HPA. En este momento, hay 21 sistemas antigénicos descritos en este momento. Entonces, todo esto hace, pues, que también la estructura antigénica de la membrana de las plaquetas sea altamente polimórfico. Entonces, es capaz de inducir a la formación de anticuerpos durante el acto transfusional. Bueno, simplemente acá para mostrarles la estructura antigénica HPA de la membrana de las plaquetas. De esta totalidad de sistemas antigénicos, hay dos que son las más inmunógenas, las que están involucradas en una serie de problemas de reacciones adversas. Tienen en primer lugar el HPA1, ¿no? Y el HPA5, que son las que están involucradas generalmente, pues, en patología como la trombocitopenia neonatal, las anemias, perdón, es que la trombocitopenia de tipo autoinmune, de origen viral, por formación de anticuerpos, formados contra antígenos del virus, pero que tienen, por la similitud, con estos sistemas antigénicos, los HPA, pueden ser inductores de problemas de trombocitopenia. El otro sistema antigénico es el de los neutrófilos. También los neutrófilos tienen, en este momento, de definir hasta cinco sistemas antigénicos, desde HNA1 hasta el HNA5. De estos sistemas antigénicos, los que tienen mayor actividad inmunógena, son el HNA1 y el HNA3. Y parece que, sobre todo, el sistema antigénico HNA3, que está involucrado en problemas del sindrome trali, ¿no? Aquellos pacientes que hacen este sindrome trali, esta reacción adversa, severa, generalmente son portadores de anticuerpos, que están dirigidos, contra este sistema HNA3, de los leucocitos. Aparte de las células, ustedes también saben que el otro componente fundamental, pues es el plasma sanguíneo, en el cual encontramos en este momento, más de 1.700 proteínas, que están como proteínas solubles, en el plasma sanguíneo. Aparte de las proteínas que tenemos en todas las células del organismo, que en realidad, descritos en este momento, a nivel celular y humoral, tenemos más o menos 54.000 proteínas, proteínas descritas hasta este momento. Bueno, entonces, conocida la estructura antigénica de, de, las células y del sistema, plasmático, bueno, todo lo que estamos haciendo en este momento, el pasado es historia, pero el problema es el futuro, ¿no? Y el futuro está relacionado fundamentalmente con esta rama de la medicina, que es la biología molecular, que cada vez nos genera, no problemas, sino nos hace conocer la existencia de otros sistemas antigénicos, lo cual hace, puede que, la necesidad de que los bancos de sangre tengamos que describir a estos sistemas antigénicos, para evitar reacciones adversas en los receptores. Entonces, el objetivo, saben ustedes, de la transfusión, es obtener un beneficio con el aporte de componentes celulares o proteico, pues existentes en el plasma sanguíneo, ¿no? Y este procedimiento terapéutico implica prácticamente un trasplante de un tejido líquido, que es la sangre, y que puede producir efectos secundarios indeseables, pues durante o después del acto transfusional. Entonces, para eso, es importante establecer un sistema de hemovigilancia. En el caso nuestro, el INCOR debía ser así, ¿no? El procedimiento que consiste en la detección, la recogida y análisis de la información, sobre los diferentes efectos adversos e inesperados, pues de la transfusión de sangre, que realizamos diariamente en el establecimiento. Y el objetivo es generar una información veraz, que contribuya a mejorar la seguridad, de la transfusión sanguínea. Pero cuando se habla de hemovigilancia, generalmente piensan solamente en las reacciones adversas. Y esto no es así, porque la hemovigilancia para nosotros, incluye prácticamente todo el marco de actuación, desde el reclutamiento de los donantes de sangre, hasta la administración del componente sanguíneo, la monitorización y evaluación posterior. Y eso es lo que nos, finalmente nos dará, pues, la seguridad de la sangre transfundida en el paciente. Entonces, la hemovigilancia, para poder establecer en nuestra institución, tiene que haber guías, guías que definan los efectos adversos de la transfusión, se orienta a la mejor manera de manejarlos, clasificarlos, registrarlos y aportarlos, sobre todo como una forma de aportar también la experiencia nuestra en la institución, donde estamos utilizando, como es de conocimiento de ustedes, una buena cantidad de componentes sanguíneos en la cirugía cardíaca, en pacientes en las unidades de cuidados intensivos, y en pacientes que son conectados al ECMO, que son los grandes consumidores de componentes celulares, como son fundamentalmente plaquetas y crío precipitado, en este caso me refiero fundamentalmente al fibrinógeno, que es la porción proteica que más se consume, que consumen estos pacientes conectados al ECMO. Pero, esta función, obviamente va a ser la del comité de transfusión hospitalario, que efectivamente ya está constituido en el INCOR desde el año pasado, que no se cumplió por los problemas que todos conocemos de la pandemia. Pero se ha replanteado nuevamente a los miembros del comité de transfusiones, cuyas funciones fundamentales van a ser la de educación, auditar todo lo que conserciente al uso de componentes sanguíneos en el INCOR, y las políticas para el uso de los componentes, que tienen que ser establecidos por el comité hospitalario de transfusiones. En este caso, por las características que son peculiares, pues las que tenemos en la institución. De esta manera que, estas reacciones adversas, pueden ser clasificadas por el tiempo de ocurrencia, en dos tipos, las agudas inmediatas y las tardías. Las agudas inmediatas generalmente ocurren poco después o dentro de las 24 horas determinadas de la transfusión. Vamos a ver cuáles son estas reacciones que tienen estas características. Y las reacciones tardías son aquellas que pueden ocurrir varios días o semanas después de la transfusión. Hay casos después de un acto transfusional en que, por ejemplo, las reacciones se producen hasta los 50, 59 días después de la transfusión. Entre las reacciones agudas inmediatas, el mecanismo patogénico va a ser fundamental en este caso. Hay algunas reacciones que tienen como mecanismo patogénico problemas inmunológicos, y otras cuyo mecanismo son problemas no inmunológicos. Entre los inmunológicos tenemos en primer lugar a la reacción hemolítica intravascular. En segundo lugar, la reacción febrino-hemolítica descrita por Tomás Cajadillo en el año 41. La reacción alérgica en sus diferentes formas, hasta la reacción anafiláctica. La reacción multicariforme dentro de las reacciones alérgicas. Y el famoso síndrome Tralli, el síndrome Tralli que cada vez se encuentra con mayor frecuencia esta reacción adversa en los receptores. Y entre las reacciones agudas no inmunológicas tienen pues a la fiebre, y yo, post-contaminación, o sea, por la transfusión de componentes sanguíneo contaminados, glóbulos rojos, plasma, crioprecipitado o concentrados plaquetarios. La insuficiencia cardíaca congestiva, la sobrecarga circulatoria, el famoso conocido de sino de taco, la reacción hemolítica, la reacción hemolítica no inmune. Vamos a ver en qué situaciones, en qué casos se presentan ese tipo de reacciones. Y el embolismo aéreo, que felizmente en ese momento ya es poco frecuente. Se veía antes, ¿no? Cuando las unidades de sangre no eran obtenidas en las bolsas conectoras que ustedes conocen ahora, que son de plástico, sino cuando eran obtenidas en botellas. Entonces, había siempre un buen volumen de aire que ingresaba, y esto durante el acto transfusional podían provocar pues reacciones, a veces conocidas como embolismo aérico. Y entre las reacciones tardías, de igual manera, hay también algunas que tienen como mecanismo patogénico problemas inmunológicos. Y tienen entre ellas a la reacción hemolítica tardía, a la púrpura post transfusional, a la aloinmunización contra antígenos de lóbulos, que en este caso no presentan los pacientes o receptores, la enfermedad de injerto contra huésped, que es para nosotros importante, fundamentalmente en los recién nacidos, en los neonatos, y en los pacientes trasplantados. Y también el efecto inmunomodulador que tiene la transfusión sanguínea, me refiero a estos efectos que pueden retardar o acelerar una reacción inmunológica. Y entre las reacciones tardías no inmunológicas tienen pues la transmisión de agentes virales, VIH, hepatitis B, hepatitis C, HTLV, y todo lo que conocemos. La transmisión de agentes bacterianos, las sobrecargas de hierro, sobre todo en aquellos pacientes que reciben por problemas hematológicos crónicos, una cantidad de paquetes lobulares que van pues entre los 50 a 100 unidades, y eso conlleva una sobrecarga de hierro con todas las complicaciones de los órganos como consecuencia de la hemocromatosis. Y la infestación parasitaria que también para nosotros es importante, especialmente pues en los donantes de sangre. Bueno, solamente quería presentar este cuadrito que fue del año 1998, presentado por Kissmeyer Nielsen, de un hospital universitario de Hamburgo, en Alemania, en la cual ellos hacen un estudio de 74 mil transfusiones, teniendo en cuenta que los laboratorios de los bancos de sangre que tienen ellos pues de esa época, eran bancos de sangre montados con toda la tecnología de ese momento. De las 74 mil transfusiones que estudiaron ellos, 1.82 de ellos, o sea, 1.346 presentaron reacciones adversas. De estas reacciones adversas, las que tenían problemas inmunológicos o mecanismos patogénicos inmunológicos, reacciones piréticas 75%, reacciones anafilácticas 13.6%, las reacciones hemolíticas agudas, las reacciones hemolíticas intravaculares básicamente por incompatibilidad a VO, 1.10%, reacciones hemolíticas retardadas, 3.76%. O sea, que estamos prácticamente con el año 41, presentado por Tomás de Cajadillo, en primer lugar, reacciones piréticas y luego las reacciones anafilácticas, cosa que van a ver que en el momento actual esto ha sido revertido por otro tipo de reacciones que lo vamos a mencionar. Y entre los mecanismos no inmunológicos tienen pues al exceso de transfusiones que conlleva una sobrecarga de fierro, 1.98%. Intoxicación por citrato, bueno, eso ya casi no lo vemos, salvo en aquellos pacientes que, no pacientes, sino que son sometidos a plasmaferesis, o pacientes que son sometidos a recambios plasmáticos. La hepatitis B, 1.54%, y otras como embolia aérea, contaminación bacteriana, de 1.76%. Eso fue lo que ellos encontraron en este estudio. Pero miren, los reportes presentados por la FDA entre el año 2014 y 2015, en el año 2015 encuentran tralín 13, 43%, 13 casos 43%, taco, 5 casos, 17%, reacción transfusional aguda por incompatibilidad a VO, a pesar de todas las normativas, los protocolos existentes, 4 casos, 13%, reacción transfusional retardada, en este caso, no a VO, sino por otros sistemas antigénicos, 4 casos, 13%, contaminación, especialmente de componentes de concentrados paquetarios, 3%, reacciones anafilácticas, 2 casos, 7%, reacción hipotensiva. Es una reacción que está recientemente siendo descrita por el uso de algunos implementos que luego les voy a comentar más adelante. En el año 2015, tralín 12 casos, 32%, taco, 11 casos, 30%, reacción hemolítica aguda, 2 casos, 5%, la retardada, 4 casos, 11%, contaminación, 5%, 14%, reacción anafiláctica y reacciones hipotensivas. Ya no es la reacción febril ni la reacción anafiláctica la que predomina en este momento, sino, miren ustedes, otro tipo de reacciones como el tral y el taco y las reacciones hemolíticas intravasculares. Ahora, en los pacientes pediátricos, la transfusión de sangre o componente tiene una incidencia un poco mayor que en adultos. En el año 2013, la Asociación Americana de Banco de Sangre reportó una frecuencia de 250 por cada 100,000 transfusiones. De esos 250 por cada 100,000 transfusiones, el 5% correspondían a paquetes globulares. El 5% de las reacciones adversas, en este caso, generado por la transfusión de glóbulos rojos. El 9.4% por concentrados plaquetarios. También, entonces, hay que tenerlo en cuenta porque en el INCOR se transfunde una buena cantidad de concentrados plaquetarios que nosotros preparamos en pool de las bolsas, de las plaquetas que tenemos de la bolsa de sangre no obtenidas de donantes y o también plaquetas que enviamos por donantes obtenidos por procedimiento de apéresis. y el 4.9% por plasma fresco congelado. Entonces, miren, solamente como una comparación de la prevalencia en población pediática de 538 a 620 por 100,000 en adultos de 252 por 100,000. O sea que sí, hay que tener mucho cuidado entonces en los pacientes pediátricos que tenemos en el INCOR que reciben diferentes componentes sanguíneos. Y la prevalencia de estas reacciones en pacientes pediátricos por cada 100,000 unidades alérgicas 112 unidades anafiláctica 8 unidades reacción hemolítica por incompatibilidad VO 2.5 a 7.9 unidades febrino hemolítica de 100 o perdón de 1000 a 3000 sobrecarga circulatoria 10.9 y el famoso síndrome de daño pulmonar asociado a la transfusión de 0.4 a 1 pero de todos ellos uno de cada 200 a 420,000 se asocian con la muerte y sobre todo los pacientes pediátricos que vienen con mal formaciones congénitas cardíacas muchos de ellos con cuadros de una polisistemia secundaria que ingresan pues con 70 74 por ciento de hematocrito y que tenemos que recurrir muchas veces a realizar procedimientos sangría antes de que ellos puedan ser sometidos a una cirugía ahora en cuanto a la forma de inicio de las reacciones transfusionales saludos hortarrias miren la reacción hemolítica por incompatibilidad de ABO generalmente se presenta durante la transfusión esto está relacionado fundamentalmente con los problemas de incompatibilidad de ABO y va a depender del volumen de glóbulo rojo transfundido como lo vamos a mencionar más adelante la reacción hemolítica tardía se puede presentar tres no solamente hasta 21 días sino hasta 59 días después de la transfusión en caso de que haya problemas de incompatibilidad la reacción alérgica y la anafiláctica se presenta pues durante el acto transfusional la reacción febril no hemolítica durante el acto transfusional incluso actualmente ya se describe reacciones febriles no hemolíticas hasta las 36 horas después de la transfusión la contaminación bacteriana en este caso la transfusión de componentes contaminados generalmente los cuadros se presentan pues durante la transfusión o hasta las primeras 24 horas el síndrome metral igual durante la transfusión o hasta las primeras 24 horas la enfermedad de injerto contra huésped se presenta 7 a 8 o 10 días después con problemas de eczemas en la piel problemas digestivos con diarreas y también manifestaciones de una hepatitis de tipo reaccional la púrpura post-transfusional se presenta generalmente 7 a 10 días después de la transfusión ya sea de sangre total conteniendo plaquetas de conceptos plaquetarios o simplemente pues transfusión de plaquetas oftería por aferensis y la sobrecarga circulatoria se presenta generalmente en las manifestaciones clínicas durante la transfusión hasta las 24 horas después del acto transfusional esta es la forma de inicio de estas reacciones transfusionales agudas o tardías ahora de las reacciones hemolíticas que vamos a revisar tenemos que diferenciar a dos tipos de reacciones hay reacciones hemolíticas intravasculares y las reacciones hemolíticas tardías que son generalmente extravasculares en las intravasculares las lesiones hemolíticas se producen generalmente por activación del complemento sérico el anticuerpo que se fija C1Q del complemento sérico y va hasta C9 la proteína que finalmente va a generar la reacción a hemólisis de los hematíes y las reacciones tardías que son generalmente extravasculares en este caso este tipo de reacciones se producen por la absorción de anticuerpos o fracciones de complemento sérico como C3D sobre los hematíes y en este caso la hemólisis va a producir por la fagocitosis total o parcial de los glóbulos absorbidos de anticuerpos o de complemento sérico entre las reacciones intravasculares generalmente que son provocadas por anticuerpos de tipo IgM están involucrados los sistemas ABO P1PK el sistema Bell el sistema Lewis y las extravasculares por la absorción de anticuerpos de tipo IgG o complemento sérico sobre los hematíes generalmente en este tipo de reacciones extravasculares o tardías están involucrados sistemas antigénicos de origen proteico y entre ellos tienen ustedes al sistema MRH al sistema DAFI al sistema KEL al sistema KID al sistema Diego entre los más importantes de las reacciones hemolíticas intravasculares que es una de las que hay que tener mucho cuidado la incidencia es 1 en 12.000 a 33.000 la fatalidad es 1 en 100.000 a 600.000 y la causa más frecuente es debido a problemas de incompatibilidad del sistema ABO que como ya les había mencionado son anticuerpos que tienden a fijar complementos sérico y que por este mecanismo provocan la reacción hemolítica intravascular el pronóstico a veces es fatal dependiendo pues del volumen de glóbulos rojos transfundidos incompatibles esta reacción hemolítica intravascular se produce por transfusión de sangre en este caso pueden ser glóbulos rojos o sangre completa o total de grupo A de grupo B o de grupo AB a receptores de grupo O ¿por qué? porque los receptores de grupo O bueno tenemos o tienen anticuerpos naturales anti A anti B de otra manera de que la transfusión equivocada vamos a poner de 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 grupo A o de grupo B a una persona de grupo O le va a ocasionar una reacción hemolítica intravascular ¿no? entonces la reacción hemolítica se produce en forma inmediata ¿qué volumen de sangre tiene que ingresar en el torrente sanguíneo para generar esta reacción transfusional? con 20 microlitros estamos hablando con la primera gota de glóbulo rojo que ingresan al torrente sanguíneo del receptor se va a producir esta reacción hemolítica esta va a ser pues inmediata ¿no? y como consecuencia la lisis cuyo mecanismo se lo voy a describir los hematíes del grupo A o B del donante transfundido en la sangre de un paciente de grupo de grupo O ¿no? que tiene anticuerpos que son anticuerpos tipo IgM y por vía de complementos séricos se va a producir la reacción hemolítica pero el complemento sérico no solamente va a provocar la lisis sino también las diferentes actividades que puede tener en primer lugar al provocar la lisis va a liberar grandes cantidades de hemoglobina en el torrente sanguíneo una hemoglobinemia y la hemoglobina libre al fijarse a esta proteína plasmática que es la autoglobina y la albúmina va a hacer de que estas proteínas disminuyan en la sangre si tenemos ya un factor interesante no porque dosando autoglobina podemos determinar o corroborar o verificar por una reacción hemolítica si es intra o más saliente también está vascular en segundo lugar la hemoglobinemia la hemoglobinemia que va a generar una hemoglobinuria la hemoglobina libre a nivel del tubo contorneado distal de los tubos renales pueden mezclarse con las proteínas que hay a este nivel formando masas y provocando un taponamiento renal consecuencia una falla renal aguda por otro lado en la activación del complemento sérico las fracciones C3A C5A del complemento sérico tiene una acción anáfilotóxica provocando una vasodilatación y esa será la causa de la hipotensión que vamos a ver en este caso en estos pacientes y que también corroborará pues un poco más la falla renal aguda por otro lado el complemento sérico puede desencadenar una coagulación intravascular diseminada con la consumción de factores de coagulación y paquetas la formación de puestos de fibrina que pueden coadyuvar un poco más la falla renal aguda y la consumción de los factores de coagulación y paquetas pues conllevarán a problemas hemorrágicos en estos pacientes entre los síntomas y los signos más importantes que vemos en la reacción hemolítica intravascular por incompatibilidad a VO es la fiebre el calor frío que van a presentar los pacientes la ansiedad la opresión toráxica dolor toráxico lumbar y abdominal o sea un dolor muscular generalizado entre los signos la hemoglobinemia la hemoglobinuria la falla renal que puede que la falla renal aguda que conllevará pues a una oliguria o anuria total hipotensión severa hemorragia difusa por mecanismo que ya vimos y también pueden haber problemas neurológicos no en casos ya bastante severos de desorientación y alteraciones de la conciencia miren la ABB los signos americanos de banco de sangre de la publicación que hicieron de reacciones transfusionales presentan 83 casos de esas las manifestaciones clínicas más importantes fueron de 83 pacientes 83 casos 67 hicieron fiebre 81% fiebre jalofríos náuseas o vómitos 10 pacientes 12% dolor generalizado 13 pacientes 16% disnia 6 pacientes 7% hipotensión y otachicardia 10 pacientes 12% y las complicaciones de 83 30 hicieron complicaciones correspondientes a una falla renal aguda y coagulación intravascular y examinada 7 pacientes de los 83 el 8% entonces que hacer en esta situación en primer lugar cuando hay una reacción hemolítica intravascular como les manifestaba el paciente va a comenzar a se va a quejar de dolor en la zona difusión con la primera gota con la primera gota que ingrese en el torrente sanguíneo inmediatamente se va a comenzar a producir la reacción hemolítica intravascular de tal manera de que lo que tiene que hacer es detener inmediatamente la transfusión porque a veces hay hemos visto casos de pacientes que han comenzado a presentar este tipo de problemas y lo que han hecho es infundir antihistamínicos como una medida preventiva profiláctica pero los antihistamínicos nada tienen que hacer con esto entonces tienen que detener inmediatamente la transfusión con la primera manifestación clínica que presente el paciente el segundo comprobar los registros administrativos el nombre del paciente si es el paciente a quien se están transfundiendo y si la unidad ha sido preparada para este paciente obtener una nueva muestra de sangre del paciente para comprobar el grupo sanguíneo ABORH tanto del paciente como del donante cultivo de la unidad transfundida porque no vaya a ser que se haya enviado o una unidad contaminada hemos cultivos la muestra del paciente porque también pueden haber pacientes que estén haciendo septicemia sobre todo los pacientes con problemas de septicemia generados por un vacilo corto gram negativo gram negativo entre ellos la clebsiela la clebsiela es un germen que tiene la característica de alterar el ácido en acetil glucosamina de la membrana de la membrana de glóbulo rojo que es el que le va a conferir la carga negativa a la hematibia entonces las enzimas de este germen puede alterar el ácido siálico de la membrana haciendo que se expongan antígenos que están en el interior de los glóbulos rojos conocidos como criptoantígenos hay alrededor de 23 pero de ellos 21, 23 de todos ellos hay 3 que son los más importantes el el criptoantígeno T TN y TK entonces cuando son expuestos estos criptoantígenos ahora normalmente nosotros tenemos anticuerpos naturales contra estos criptoantígenos de esta manera de que la consecuencia va a ser que los anticuerpos naturales o los autoanticuerpos naturales al interactuar contra estos criptoantígenos pueden también provocar una reacción hemolítica intravascular ¿no? esa es la importancia por la cual también se debe solicitar un hemocultivo tanto para gérmenes aerobios como anaerobios pues del paciente en la muestra del paciente investigar la posibilidad de una coagulación intervascular disaminada y obviamente pues controlar la función renal para determinar si hay alguna o el grado de compromiso renal que hay en estos pacientes el asunto es un paciente inconsciente o que está anestesiado lo que pasa entre nosotros en el centro quirúrgico ¿cómo saber? porque estos pacientes no se van a quejar de todo lo que estamos mencionando sino simplemente pues las manifestaciones van a ser de una hipotensión arterial de un sangrado difuso en el sitio quirúrgico debido a la coagulación intravascular dependiendo del volumen de sangre que ya se le haya transfundido y la modificación del aspecto de la orina por la hemoglobinuria o también el incremento de la temperatura corporal y las secuelas en estos pacientes van a ser de una falla renal aguda un problema hemorragico por el CID y miren la mortalidad es bastante alta pues de 20 a 50% que está en relación con el volumen de glóbulos rojos transfundidos al paciente en cuanto a las medidas terapéuticas detener inmediatamente la transfusión recordar pues que la hemólisis depende del volumen de sangre infundida repito que no hay necesidad de que espere que se transfunda 10 o 15 o 20 centímetros cúbicos no con los primeros 20 micro litros estoy hablando de la primera gota del glóbulo incompatible que ingresa comienza a generar los problemas en el paciente tomar una nueva vía para la infusión endovenosa y endovenosa con solución salina para forzar la diuresis y tener que utilizar el diurético para este proyecto de menesteres y igual revisar el grupo sanguíneo ABO el número de la bolsa de sangre y el nombre del paciente el tipiaje y el resultado de la prueba cruzada mayor sea de la prueba de compatibilidad revisar el ABO del sistema ABO del paciente y en este caso enviar pues al banco de sangre 5 centímetros cúbicos de sangre con anticoagulante de A más 5 centímetros cúbicos de sangre sin anticoagulante además de la bolsa de sangre completa incluyendo el equipo de infusión todo eso tiene que ser devuelto al banco de sangre para verificar para corroborar si el error fue nuestro o qué pasó tomar muestra del brazo contrario al sitio de infusión en este caso por razones obvias entonces miren la transfusión de glóbulos rojos ABO incompatibles puede generar este tipo de problemas pero también pueden haber reacciones hemolíticas por transfusión pasiva de anticoagulantes anti-A y anti-B en este caso de sangre total o plasma de donantes de grupo O a pacientes de grupo A de grupo B o de grupo AB dijimos que normalmente los donantes de grupo tienen pues una cantidad de anticuerpos que no debe ser más allá de 32 de título pero hay donantes de sangre que pueden tener no solamente 32, 64 128 500 hemos visto casos de donantes de sangre hasta con 50 mil de título de anti-A y anti-B entonces imagínense ustedes que un donante de sangre que tenga estos títulos que se han transfundido a un receptor de grupo A o de grupo B le vamos a generar una reacción hemolítica intravascular inmediatamente al ingreso de la unidad de plasma incompatible en este caso incompatible entonces de igual manera tenemos que tener mucho cuidado porque fundamentalmente en los niños porque a veces nosotros en el banco de sangre no tenemos una cantidad suficiente de plasma del mismo grupo del paciente ya que la frecuencia con la que nosotros vemos en nuestra población donante grupo O 80% donante grupo A 15% donante grupo B 5% parecido a la a la cifra del que encontramos pues en la pandemia provocado por el SARS-CoV-2 ¿no? Entonces eso hace de que muchas veces tengamos que utilizar plasma de donante grupo O transfundidos a pacientes de grupo A o de grupo B hemos tenido como no en el un caso de un paciente que recibió una varias unidades de plasma fresco congelado de grupo O y uno de ellos tenía más de 500 DIL de título generalmente los donantes que tienen estos altos títulos de anticuerpos anti A y anti B son donantes que trabajan en las chacras o están infestados y los parásitos que infestan y que inducen a la formación de anticuerpos parecidos al A y al B es el ascarilumbricoides el estrongiloides estercoralis y la fasiolepática entonces estas personas como lo digo pueden tener pues altísimos títulos de anticuerpos anti A y anti B entonces para eso nosotros en el banco de sangre tenemos mucho cuidado porque estamos utilizando plasma de grupo A o plaquetas de grupo de grupo O perdón para pacientes de grupo A o de grupo B y que puede ser motivo de una reacción hemolítica intravacular por la transfusión pasiva de anticuerpos pero no solamente pueden haber reacciones hemolíticas en este caso mediado por anticuerpos de origen inmunológico pueden haber también reacciones hemolíticas no inmunológicas llamadas pseudohemolíticas en este caso este tipo de reacciones agudas también son generalmente debido a la al inadecuado uso de algunos factores por ejemplo sobre calentamiento de los hematíes del donante de sangre rayos ultravioleta hemos visto casos de pacientes de unidades que fueron recalentados en hornos microondas entonces estos estos diferentes factores que es lo que van a provocar un alisis de los glóbulos rojos dentro de la bolsa o también la congelación previa de los hematíes cuando se pone en contacto con el hielo seco baño de agua caliente por encima de 37 grados o también agregados de soluciones hiper o hipotónicas cuando muchas veces los paquetes globulares son están demasiado empaquetados entonces para hacerlo más fluido le añaden o agregan dentro de la bolsa soluciones que pueden ser hiper o hipotónicas y esto puede generar una reacción hemolítica dentro de la bolsa las bombas o filtros defectuosos agujas pequeñas o conectores defectuosos sobre todo en los niños hay que tener mucho cuidado con esto glóbulos rojos alterados por microorganismos en este caso componentes contaminados y hemoglobinopatías en donantes de sangre sobre todo aquellos donantes que tengan pues una deficiencia de la enzima glucosa 6 fosfato de hidrogenasa entonces ¿qué es lo que va a generar? ¿qué es lo que podría generar? una hemólisis dentro de la bolsa si nosotros transfundimos una unidad de sangre hemolizada va a tener el mismo comportamiento que una reacción hemolítica intravascular con la diferencia que en este caso la transfusión de estos hematíes o de esta unidad hemolizada no va a ser inmediatamente cuando ya han pasado 15 o 20 centímetros cúbicos recién el paciente va a comenzar a quejarse de síntomas que hemos descrito en la reacción hemolítica intravascular fundamentalmente la fiebre la cefalea el malestar que va a presentar el paciente entonces no olvidemos de que también pueden ocurrir estas situaciones de cuadros hemolíticos agudos que puedan provocar reacciones aversas en el paciente así como hay reacciones transfusionales hemolíticas agudas pueden haber también reacciones hemolíticas tardías y en este caso habíamos dicho que las reacciones hemolíticas tardías generalmente eran mediados por anticuerpos de tipo IgG o absorción de fracciones de complementos séricos de 3D en la membrana de los glóbulos rojos entonces las reacciones hemolíticas tardías generalmente se presentan 3 días 7 10 17 21 hasta 59 días después de la transfusión la otra la enfermedad de injerto contra huésped que también ya lo mencionamos 7 a 10 días y la púrpura post transfusional de 7 también a 10 días de la reacción hemolítica tardía llamado también es extravascular les había mencionado que los sistemas antigénicos que están involucrados generalmente son de origen proteico como el RH KEL KIDAFI MNS y todos los alelos o sí alelos de estos sistemas antigénicos la clínica generalmente está relacionada pues con la cantidad y el grado de incompatibilidad que haya entre el donante y el receptor ¿no? generalmente suele ser asintomática durante la transfusión de sangre el paciente no va a presentar ninguna manifestación clínica el sitio de hemólisis habíamos dicho de que es extravascular en este caso la reacción hemolítica se va a producir a nivel de la pulpa roja del vaso y si hay absorción de complemento sérico podría ser provocada también a nivel del hígado ya que la célula de aquí pueden estos macrófagos no pueden reconocer las fracciones de complemento sérico y por lo tanto producirse también una reacción hemolítica extravascular a nivel hepático la incidencia une 5.000 a 11.000 según descrito por la ciudad americana de banco de sangre la etiología generalmente es debido a una reacción anamnéstica por sensibilización a un determinado antígeno entre los síntomas y sí podemos describir la debilidad inexplicable la caída de la hemoglobina post-transfusional y el incremento de la bilirubina total a predominio indirecto en el laboratorio la hemoglobinuria que es lo más importante el test de KUN directo e indirecto positivo la ictericia colocada por la hiperbilirubinemia generalmente nosotros no 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 dosamos o no hay la costumbre de dosar hemoglobina libre en el plasma el incremento normalmente deben haber hasta 100 miligramos por decilitro todo incremento por encima de esa cifra ya es un excelente marcador para determinar si hay o no una reacción hemolítica intra o extravascular ahora en cuanto al mecanismo se supone que esta reacción hemolítica extravascular tardía se va a producir porque un paciente vamos a poner que sea aquel negativo que reciba una unidad de sangre conteniendo hematíes que el positivo entonces lo que va a ser el receptor en este caso el paciente va a reconocer el sistema inmuno del paciente va a reconocer el antígeno que le han transfundido y formará anticuerpo contra el sistema que en una segunda o en una tercera transfusión de sangre que contenga el antígeno que obviamente va a ser el factor determinante de la reacción hemolítica extravascular entonces acá tiene que haber una previa sensibilización a estos antígenos pero eso no pasa con un sistema antigénico que es interesante que es el sistema KID en el sistema KID no tiene que haber necesariamente una segunda oportunidad sino los antígenos del sistema KID desde la primera transfusión 13 o 14 días después de la transfusión el paciente comienza a presentar anticuerpos contra el antígeno que o perdón contra el antígeno KID transfundido por la vía extravascular y también por activación de complemento sérico en este caso la reacción hemolítica va a ser intra por activación de complemento sérico por este sistema KID y también extravascular por activación de de este sistema antigénico entonces solamente en este caso pues podemos encontrar una reacción hemolítica tardía ocasionada por el sistema KID bueno lo que vamos a ver en este caso es una disminución de la hemoglobina y la disminución de la hemoglobina va a estar en relación pues al nivel de anticuerpos a mayor cantidad de anticuerpos la lisis hemolítica extravascular será pues obviamente mayor y para eso tiene que haber como ya les había mencionado una sensibilización previa del paciente el ABB presenta este trabajo de pacientes 58 casos miren ustedes cuántos días después 7 a 10 de 1 a 7 días de 8 a 14 días que es donde se presenta una mayor reacción hemolítica de 15 a 21 días de 21 a 28 días por encima de 49 días hasta 59 días después de la transfusión se pueden producir reacciones hemolíticas retardadas acá tienen en la en la en la publicación que hizo la ABB de 101 casos manifestaciones clínicas fiebre calofrío 50 pacientes 50 por ciento ictericia 12 pacientes 12 por ciento dolor 13 13 pacientes disnia un paciente complicaciones fundamentalmente los pacientes que hacen crisis de psiquensel por estos pacientes por el tipo de anemia crónica que tienen tienen pues la tendencia a formar anticuerpos contra diversos tipos de sistemas antigénicos pueden hacer también complicaciones de los 101 pacientes si este presentaron una falla renal aguda y coagulación intravascular felimenta solamente un caso entonces también es importante en este caso determinar pues la la severidad del cuadro clínico las medidas iniciales de tener la transfusión la hemólisis va a depender del volumen de sangre transfundida y también del grado de incompatibilidad y del sistema antigénico que esté incluido involucrado en el problema porque no todos los antígenos tienen la misma actividad inmunógena tomar una nueva vía para la infusión intravenosa de solución salina para forzar la diuresis igual que en el caso de las reacciones hemolíticas intervasculares hay que revisar nuevamente el grupo ABO el número de la bolsa el nombre del paciente revisar el tipaje ABO y obviamente hacer el test de Kuhn directo indirecto para verificar si hubo algún problema de reacción hemolítica extravascular son las 9 con 2 minutos les voy a solamente mencionar muy ligeramente esta reacción transfusional teorino-hemolítica en este caso este tipo de reacciones se caracterizan por incremento de la elevación de la temperatura en un grado o más con o sin escalofríos coincidente con la transfusión o en ausencia de incompatibilidad y hemólisis la fiebre generalmente ocurre entre los 30 minutos o dos horas después de la transfusión incluso hasta las 36 hay un caso que se han descrito reacciones febriles hasta las 36 horas después de la transfusión los factores de riesgo obviamente se va a ver pues mayor en multiparas en politransfundidos o en pacientes con historias de reacciones previas repetidas y la severidad del cuadro clínico está en relación al número de leucocitos la infusión pasiva de citoquina que son los que finalmente van a provocar el cuadro de fiebre y la cantidad de anticuerpos antileucocitarios antineutrófilos o también anti-HLA de los neutrófilos en cuanto a la prevalencia con concentrado de glóbulo rojo de 0.5 a 1% concentrado de plaquetas de 11.4 a 37.5% paciente politransfundido de 1 a 10% y paciente talasémico 45% obviamente porque son los pacientes que reciben una buena cantidad de paquetes lobulares para hacer el diagnóstico diferencial en caso de fiebre un paciente que esté recibiendo un componente sanguíneo miren ustedes la fiebre se presenta pues 30 minutos o 40 minutos o en la mitad de la transfusión o al término de la transfusión un paciente que reciba una unidad de sangre o de plaquetas o de un componente contaminado a los pocos minutos de la transfusión el paciente va a comenzar a presentar incremento de la temperatura corporal y sensación pues de escalofríos entonces si se puede hacer el diagnóstico diferencial entre una reacción febril no hemorítica o una reacción febril provocado en este caso por la transfusión de una unidad contaminada ahora ¿cuál es el mecanismo de oficio patológico de extranjero febril? anticuerpos del paciente según paciente sensibilizado que tiene anticuerpos antileucocitarios estos anticuerpos al reaccionar con los sistemas HNA del leucocito o HLA entonces lo que va a hacer simplemente es activar al leucocito para que estos comiencen a elaborar y producir citoquinas proinflamatorias y entre ellos la IL-1 la IL-6 el factor de necrosis tumoral entonces esas proteínas estas citoquinas proinflamatorias al incidir sobre el centro termorregulador del paciente o del receptor incrementarán por la temperatura el otro mecanismo anticuerpos del paciente no contra antígenos de los leucocitos durante la sangre que pueden activar el complemento sérico y el complemento sérico puede activar a los macrófagos en este caso a los monocitos de la sangre igual estimulando la producción de esas citoquinas y el E1 y el E6 y el factor de necrosis tumoral que finalmente al incidir sobre el centro termorregulador del paciente inducirá a un incremento de la temperatura fiebre y la tercera sería sobre todo cuando se hacen o cuando se producen relaciones febriles con concentrados plaquetarios ya sea de pul o de aféresis en el caso de la liberación del ligano CD40 de la plaqueta que estimularían a las células endoteliales produciendo crostragardine 2 con una actividad bastante similar a las citoquinas y esto será el motivo de la relación febril no hemolítica en estos pacientes o receptores en cuanto al enfoque terapéutico de estos pacientes hay que detener inmediatamente la transfusión en el caso de que la fiebre se comience a presentar devolver la unidad involucrada al banco de sangre para los estudios correspondientes contaminación problemas de incompatibilidad para verificar para corroborar o descartar cualquier posibilidad en la cual esté involucrada el componente sanguíneo la aspirina generalmente no se recomienda en este caso debido a su efecto de la función plaquetaria que lo conoce usted muy bien tanto de igual manera los antihistamínicos y córticos teroides no tienen ninguna acción no previene la reacción febril no hemolítica entonces con esto lo que se recomienda solamente son antipiréticos liuprofeno paracetamol sobre todo en pacientes que tienen ya el antecedente de ese cuadro de fiebre pueden utilizar como una medida profiláctica medicación para evitar que hagan cuadro de fiebre ¿no? bien creo que con esto termino ya me he pasado son siete o nueve ya me he pasado con siete minutos pero ojalá que haya una otra oportunidad porque todavía tenemos para revisar el tema del sinometrali del taco la púlpura post transfusional y todos los tipos de reacciones transfusionales que podemos encontrar en los pacientes pues les agradezco a todos ustedes si tienen alguna pregunta o algún comentario que quieran hacer con mucho gusto ¿alguna pregunta o algún comentario que quieran hacer? Buenas tardes ¿la púlpura está en seguimiento dentro del INCORA a los pacientes que se transfunden? o sea ¿qué problemas hemos tenido en nuestra práctica diaria en cuanto a reacciones post transfusión? bueno les comentaré algo hemos tenido muy pocos muy pocos casos hace algunas dos o tres semanas atrás una paciente hizo una reacción anafiláctica con la transfusión de plaquetas obtenida por la fénesis pero les comento de que la plaqueta que nosotros obtuvimos del donante de sangre la mitad fueron para esta paciente que estaba conectada al ECMO y hizo una reacción de tipo anafiláctico que fue tratada inmediatamente por el médico de cabecera pero la otra mitad de esa plaqueta fueron transfusión a otra paciente ¿no? y no presentó absolutamente ningún tipo de reacción lo cual quiere decir que en las reacciones anafilácticas hay otros factores que pueden conllevar a esta respuesta ¿no? por ejemplo podría ser una reacción a la proteína plasmáticas las reacciones anafilácticas generalmente están relacionadas o en pacientes que tienen deficiencia de anticuerpo de tipo IgA o pacientes que están que presentan anticuerpos contra algunas proteínas plasmáticas fundamentalmente la aptoglobina la celuloplasmina la transferrina y algunos componentes complementos sérico estos son los pacientes que hacen reacciones anafilácticas severas durante el acto transfusional de plasma o de plaquetas conteniendo una buena cantidad de plasma hemos tenido una reacción hemolítica intravascular por transfusión pasiva como les había mencionado de anticuerpos fue un paciente de grupo B pero nosotros nos enteramos al día siguiente porque al día siguiente la paciente amaneció ictérica entonces cuando nos comunicaron fuimos a sacar la muestra verificamos y aparentemente no había ningún problema de incompatibilidad pero cuando hicimos el test de CUMS que fue negativo en este caso verificando por si acaso solicité que vean el título de anticuerpos de los monitores de plasma que teníamos en el banco y en uno de ellos encontramos que el título estaba por encima de 500 o 500 deals de presencia de anticuerpos anti B y esto es lo que había provocado la reacción hemolítica en este paciente pero obviamente en el centro quirúrgico no se detectó porque el paciente estaba pues anestesiado después no hemos tenido casos importantes porque gracias a Dios tenemos y también a la gestión actual que nos provee de los materiales y estamos utilizando hasta tres metodologías diferentes para poder detectar presencia de anticuerpos de importancia clínica no hemos dejado de hacer las pruebas en tubo porque las pruebas manuales o en tubo para nosotros son sumamente importantes y más para el INCOR porque los pacientes que son sometidos a cirugía cardiovascular la gran mayoría son sometidos a una cardioplegia entonces la disminución de la temperatura corporal pueden activar a algunos anticuerpos fríos que tengan importancia clínica tuvimos un caso de una paciente después de la transfusión de plaquetas y de plasma frego congelado hizo una reacción hemolítica por presencia de anticuerpos fríos antileuis B fue el único caso que tuvimos en el INCOR de una reacción hemolítica por transfusión pasiva de anticuerpos antileuis B entonces después hemos tenido casos importantes creo ninguno porque como les digo con las tres metodologías nosotros podemos determinar presencia de estos anticuerpos las metodologías en microplaca o en fase sólida pues nos permite detectar cantidades pequeñas de anticuerpos del orden de las 50 moléculas en tanto que con las técnicas en tubos todavía necesitamos que hayan entre 160 180 moléculas para poder ser determinado en el laboratorio entonces estas tres metodologías que estamos utilizando en el banco de sangre felizmente nos permiten detectar la presencia de estos anticuerpos de esta manera que ello conllevará pues a que tengamos que buscar glóbulos rojos que realmente sean compatibles el problema que tenemos a veces más con los pacientes que están conectados al ECMO que son los grandes consumidores de todos los componentes consumen glóbulos rojos básicamente plaquetas y crioprecipitado por la concentración de fibrinógeno que hay en el crioprecipitado después no hemos tenido mayor problema felizmente en la institución buenos días doctor buenos días agradecerle por compartir todos sus conocimientos que son muy importantes para nosotros quería preguntarle yo respecto a cómo diferenciar un trali de una injuria pulmonar aguda que muchas veces vemos en los pacientes posoperados bueno en el trali generalmente el problema se suscita cuando se transfunde ya sea sangre completa plasma o concentración plaquetario que se encuentran suspendidos en un buen volumen de plasma no en estos casos este el problema es debido a la presencia de anticuerpos antileucositarios pero ha habido casos de pacientes que han presentado una injuria pulmonar no necesariamente por la transfusión de plasma no o un componente sanguíneo sino la infusión de de inmunoglobulinas por vía endovenosa entonces el mecanismo en el caso de los anticuerpos antileucositarios es por la vía de activación de complemento sérico pero en este caso de la de la infusión de de grandes dosis de inmunoglobulina por vía endovenosa no conocemos cuál es el mecanismo íntimo por el cual se activa de complemento sérico en el trali ustedes saben de que la activación de complemento sérico que es lo que va a generar problemas a nivel de los capilares de las paredes interabregulares a este nivel la activación de las células endoteliales para exponer sus diferentes receptores y la liberación de citoquinas finalmente esta citoquina más la activación de complemento sérico fundamentalmente la fracción C3A C5A que va a provocar vasodilatación y la trasudación la salida del agua del espacio intravascular al espacio albeloar y también la modificación de la del surface de la superficie de la membrana de la paralea albeloar entonces el mecanismo es más de tipo inmunológico lo que no conocemos hasta ahora es por qué vía o por qué mecanismo es que se active el complemento sérico en el caso de los anticuerpos antileucositarios bueno está es aplicable por la presencia de estos anticuerpos contra los antígenos de los neutrófilos de los linfocitos de los monocitos pero en el caso de las inmunoglobulinas no lo conocemos entonces este sería una forma el mecanismo del tral y la otra que me preguntaste Luz era si doctor Bartales parece que no le escuchan bueno aquí la la comunicación con con Luz me parece algún otro comentario que quieran hacer ya doctor le preguntaba o sea clínicamente comparando el tral de la injuria pulmonar aguda le decía claro en este caso es importante ver el antecedente el antecedente ¿no es cierto? la injuria pulmonar o la transfusión bueno este el diagnóstico diferencial básicamente tiene que ser entre la sobrecarga circulatoria la sobrecarga circulatoria y el tral que son son dos razones a veces que son parecidas pero que se diferencian por uno en el tral pues hay antecedentes de transfusiones previas y en el otro y en el otro caso pues problemas cardiovasculares que tienen los pacientes ¿no? porque el sindrome TACO se produce ¿por qué? por la infusión rápida de algunos componentes es lo que pasa que en los pacientes con anemias crónicas un paciente que viene con 3, 4, 5 gramos de hemoglobina y nos piden 2 o 3 o paquetes globulares y quieren hacer la infusión de los paquetes globulares uno tras otro no olvidemos de que una unidad de paquete globular tiene más o menos 220 a 250 centímetros cúbicos de masa celular si incrementamos un paquete más van a ser ya estamos hablando de unos casi 500 ml de masa celular si nosotros incrementamos este volumen en el torrente sanguíneo en el torrente sanguíneo la masa que nosotros estamos incrementando no van de frente a los capilares sino van a circular van a estar en la circulación periférica entre 6 a 12 horas entonces un paciente que per se ya presente un problema cardíaco bueno pues nosotros podemos desencadenar una insuficiencia cardíaca que es lo que a veces pasa ¿no? o también en los niños en los niños muchas veces la infusión rápida de un componente incluso de plasma puede desencadenar una insuficiencia cardíaca congestiva y un edema pulmonar y una injuria pulmonar porque se ve en este caso ¿no? que es diferente a pacientes que hacen un sintometrali si hay hay formas de hacer el diagnóstico diferencial entre uno y otro René Cárdenas buenos días ¿no? ¿me escuchan? hola sí doctor Cárdenas buenos días doctor Cárdenas muchas gracias una exposición realmente magistral muy interesante esperamos que tenga una parte 2 una versión 2 para que se pueda concluir doctor mi consulta iba a los niños con cardiopatías congénicas nosotros sabemos la alta la alta frecuencia de de transacciones que hacemos en este en estos casos ¿no? sí así es y específicamente quería preguntar por los niños que tienen diagnósticos de síndrome de Down que nosotros sabemos que son pacientes muy hábiles muy sensibles a la temperatura con tendencia a ser hipertermias con bastante facilidad en el caso de estos niños por ejemplo yo quisiera saber cómo diferenciar porque muchas hemos tenido muchos casos y seguimos teniendo este de niños que a la salida de circulación extracorpórea presentan reacciones de de alza térmica en un promedio de 37.5 a 38.5 incluso algunos llegan a 39 otros no detectamos la sensación de alza térmica pero cuando retiramos los campos están intensamente rojos ¿cómo saber si ese niño realmente me ha hecho una reacción post-transfuncional ya sabemos que el cebado es hemático es sanguíneo incluso a partir a pesar de ello muchas veces seguimos transfundiendo sangre a la salida de bomba ¿no? entonces ¿hay alguna forma algún examen o qué podríamos hacer o tan solo reportar porque en realidad serían diagnósticos importantes de reacciones de formas de reacciones a la transfusión que estamos pasando desapercibidos y no son en una frecuencia bastante baja ¿no? a eso iba mi consulta ¿cómo saber? es interesante no tengo experiencia con este tipo de pacientes pero yo me explico de que la fiebre para mí es la resultante de la activación del centro termorregulador ¿qué cosa es lo que está activando el centro termorregulador? no tiene que ser citoquinas de repente podía ser la posibilidad de que durante la transfusión de un componente sanguíneo haya un incremento de citoquinas en el plasma de esta unidad vamos a poner si son plaquetas o si son glóbulos rojos fundamentalmente si son plaquetas las las bolsas colectoras que utilizamos para la obtención de las plaquetas de por apéresis mucho más todavía si son plaquetas que nosotros preparamos en pool en el banco de sangre de las obtenidas de la bolsa colectora de sangre por el peso del paciente preparamos una cantidad de plaquetas que es lo que nosotros les enviamos entonces hay la posibilidad de que en en estas unidades diferentes factores puedan estimular a los leucocitos que están dentro de la bolsa y estos leucocitos pueden generar la producción de citoquinas de esta manera que vamos a enviarles o les estamos enviando una unidad de plaquetas de apéresis o de pool pero conteniendo una buena cantidad de citoquinas entonces durante la cirugía o al término de ella que es lo que han hecho han estado han estado transfundiendo componentes sanguíneos conteniendo una buena cantidad de citoquinas y esto podría ser el factor estimulante del centro termorregulador con la fiebre consecutiva en el paciente se me ocurre esa idea ¿no? porque ahora lo que estamos haciendo nosotros en el banco de sangre es que a los neonatos y a los recién nacidos y neonatos les estamos enviando componentes sanguíneos de preferencia filtrados justamente para evitar este problema uno la enfermedad de injerto contra huésped y el otro problema de la sensibilización y la sensibilización básicamente a los artículos HLA y evitar problemas más adelante debe ser lo más probable es que estemos enviando componentes en la cual ha habido activación de estos leucocitos y con la producción de estas citoquinas y el E1 y el E6 y el E8 quemoquina el factor en el clínico tumoral y que probablemente esto podría ser el inductor de la fiebre en estos chiquitos en estos pacientes porque de otra forma durante la cirugía si bien es cierto hay un trauma que también genera una reacción inflamatoria o per se podría ser el otro factor no sé no tengo experiencia en ese sentido cuán cuán severo es el acto el trauma generado durante la cirugía y cualquier trauma de todas maneras va a generar inflamación y como consecuencia de la inflamación la liberación de citoquinas y esto podría causar la fiebre en estos chiquitos a ver probaremos vamos viendo para eso es justamente la hemovigilancia para conversar y ponerlo de acuerdo y ir describiendo las cosas que vamos encontrando en el en el INCOR componentes sanguíneos filtrados versus componentes sanguíneos no filtrados podría ser un trabajo interesante claro doctor es algo muy interesante en lo que yo creo que con el servicio se podría poner de acuerdo ¿no? con las jefaturas algo muy interesante porque de acuerdo a los porcentajes de reacciones adversas desde las leves moderadas a severas en realidad con la cantidad de transfusiones que nosotros hacemos en nuestro instituto estaríamos estaríamos muy bajas en las reacciones leves ¿no? así es podrían ser diagnósticos que están pasando desapercibidos ¿no? exactamente como les había manifestado gracias a las metodologías que estamos utilizando bueno no hemos tenido accidentes de importancia y tratamos de hacerlo mejor y ofrecerle pues un producto de la mejor calidad posible ¿no? para que no haya problemas en los receptores o en los pacientes pero es importante ¿no? como parte de la hemovigilancia que haya una comunicación entre ustedes y nosotros para ir estudiando y ir viendo qué problemas puedan surgir durante la cirugía o después de ella es interesante lo conversaremos en vivo y en directo ya cuando estemos en el licor muchas gracias doctor muy amable muy amable bueno si no hay ninguna otra pregunta más me he pasado la hora lejos ya son las nueve y media bueno entonces si hay una segunda oportunidad continuaremos pues con el relato de estas relaciones a veces que obviamente no dejan ser interesantes y sobre todo que lo conozcan ustedes ¿no? para que caso de que estén frente a una determinada relación adversa puedan comunicar y y vamos describiendo también la estadística ¿no? de este tipo de relaciones en nuestra institución ok bueno les agradezco a todos por su por su presencia ya nos estaremos viendo por allá muchas gracias y muy buenos días gracias 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 gracias